bueno pues hoy voy a hacer rollitos de vino que ahora para navidad van a venir van a venir muy bien bueno lo primero que voy a hacer va a ser pesar el vino 100 mililitros de vino ahora voy a medir el aceite pues ya tengo los 200 y lo pongo junto con el vino bueno ahora voy a poner ya voy a pesar la harina aquí mismo le voy a poner las dos cucharaditas de levadura o polvo de hornear y ahora lo que voy a hacer es ponerlo aquí y tamizarlo así poco a poco lo vamos poniendo y lo vamos tamizando bueno pues cuando ya tenemos los cuatro ingredientes lo que vamos a hacer es poner en marcha la máquina si lo vais a hacer a mano pues a mano le vais dando con un tenedor o con una con unas varillas le vais dando hasta que se quede pues una masa pues ahora veréis cómo se va a quedar tengo la lengüeta está para los que lo hagáis con máquina pues le vais dando así y lo vais desprendiendo de las paredes la harina que se vaya quedando en las paredes para que se para que se junte todo bueno pues le doy y me callo cuando ya lo tenemos un poco mezclado le voy a poner una pizca de sal y le vuelvo a dar hasta ya os digo hasta que se haga una pelota mientras tanto voy a poner el horno para que se vaya precalentando bueno pues esto ya lo tengo ahora han pasado nada un par de minutos si se amasa enseguida bueno y ahora con las manos bien limpias hacemos aquí pues como una especie de pelotita lo veis esto de aquí vale así y aquí pues lo amasamos aquí un poquito con la mano también pero aquí dentro no hace falta que lo saquemos a la piedra ni nada yo lo hago así así pues también ensucio menos que arte que arte estoy cogiendo para amasar ya lo creo bueno pues esto ya lo tenemos vamos al siguiente paso bueno pues aquí tengo la rejilla del horno le he puesto papel de horno voy a utilizar el horno pequeño y aquí tengo el peso y aquí tengo la masa yo os cuento como lo hago yo que es yo vamos lo veo más sencillito ahora voy a hacer bolitas procurar tener las manos bien engrasadas veis con yo como he estado tocando la masa tengo las manos engrasadas entonces lo que hago es poner el peso y voy haciendo bolitas de 20 gramos más o menos 20 gramos entonces le doy forma de bolita y cuando ya la tengo lo chazo un poquito y le meto el dedo así en el centro veis y ya tengo un rollo esto pues lo voy poniendo directamente aquí en la bandeja del horno igual tenemos que hacer dos hornadas pero vamos como son 15 minutos de hornada que tampoco es mucho vale este tiene 25 pues le quito un poquito y lo dejo pues en 20 más que nada porque salgan pues más o menos todos iguales ya hacemos lo mismo lo ponemos en el centro lo hacemos así veis y ya más o menos tenemos el rollito y aquí a la bandeja esto luego cuando lo horneemos se hincharán un poquito pero bueno eso ya ahora lo veréis vale este igual 20-20 justo veis hago bolitas de 20 gramos le doy la formita le pongo el dedo así en el centro y hago así y ya está más o menos unos saldrán mejor otros saldrán un poco más feuchos pero bueno ya vosotros le vais dando la forma incluso cuando lo pongáis en la bandeja del horno pues podéis terminar de de colocarlo bien vale pues nada dejarme que termine con esto y ya seguimos bueno pues ya tengo la primera tanda aquí van pues 20 y los voy a meter en el horno a 200 grados durante 15 minutos 15-16 eso ya tenéis que vigilar depende de la potencia que tenga el horno ahora cuando termine lo saco y lo veis como quedan bueno pues ya los he sacado del horno los habré tenido unos 16 minutos aproximadamente los veis que están están hechos si los queréis más tostaditos pues los podéis hacer un poco más a mí es que me gustan así tal cual están bueno ahora os explico ahí me he puesto un bol con azúcar y ahí me he puesto un tupper con una servilleta para ir los voy rebozando los rebozo aquí con el azúcar y luego los paso aquí bueno pues voy a ir rebozando para que veáis como lo hago y así lo podéis hacer luego vosotros bueno como queman un poquito me he cogido una pinza de estas lo paso aquí lo rebozamos bien con el azúcar lo veis es importante que lo hagamos caliente porque así se pega bien el azúcar y ya cuando ya lo tenemos lo pasamos a lo pasamos a la fiambrera bueno a la fiambrera o un plato eso ya es a gusto vuestro yo lo voy a pasar aquí a la fiambrera porque estos rollos esta tarde se los lleva se los lleva mi mujer a la tienda porque tienen hoy tienen allí reunión de esta que hacen de crochet y todo esto y bueno pues les gusta tomarse un café y ayer como le dije que iba a hacer la receta me dijo ah pues me podías hacer para merendar y le dije bueno pues venga así que estos son para bueno ya no quema tanto ya los voy cogiendo con la mano y voy más rápido pues eso que lo estoy poniendo en el tupper porque así esta tarde se lo lleva para merendar tengo las manos limpias eh amigas bueno ahora cuando termine os voy a enseñar como son los rollos como quedan bueno pues los rollos veis son así son se rompen con facilidad lo veis estos son los típicos rollos que te pones y se deshacen en la boca están buenísimos vamos yo os los recomiendo 100% además son los rollos que cuando en navidad vas a comprarlos y son los más caros que hay no sé por qué será pero son caros bueno pues aquí tengo ya preparado el tupper para que se lleve mi mujer esta tarde y así es como queda y nada ya os digo os lo recomiendo 100% si algunos sabéis ya como hacerlo y los que no sepáis pues se hacen se hacen en un momento vamos en una horita tenéis los rollos hechos y me voy a comer este y